¿Qué fue gente? Así fue mi primer día jugando en iPad. La verdad nunca había jugado en este dispositivo y cuando lo probé, la sensibilidad era muy alta y no podía controlar bien el personaje. Pero pasando los minutos uno se va acostumbrando a la sensi, Pemano. Y sobre los controles aún me falta acomodarlos porque me paro trabando. Y bueno, Griggs, quería preguntarles con cuánto me califican del 1 al 10 mi nivel en iPad. Yo creo que un 3, ¿y tú cuánto me pones? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, Griggs, ¿qué opinan? ¿Tengo o no tengo futuro en iPad? Quiero leer puras críticas constructivas, manos. Gracias.